Buenas tardes, buenas tardes con todas. Bien, mi Luzca, Karina, buenas tardes, vamos a continuar con nuestro segundo día. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo están? Buenas tardes, mis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mis mechita. Ay, mi Luquita, Yanet, Romelia, Connie, Cristina. Buenas tardes, mi. Amir Saida, Amir, qué buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas, Eleonora, Karina, Lu, Romy, Smith, Stephanie. Vamos a continuar con nuestro segundo día. Bien. Vamos a continuar con nuestro segundo día. Se está compartiendo, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto, nuestro segundo día. Gracias. Nuestros acuerdos que tenemos que tener en cuenta, levantar la mano a través de las reacciones, prender la cámara si ustedes lo desean, en la medida que ustedes puedan, si desean, siempre y cuando prender su cámara, ¿no? Eh, activar el audio cuando se desea participar y apagarlo cuando ya se ha culminado. Hay que ser puntual, muy, muchísimas gracias por la puntualidad en el destino. Mantener el audio apagado, por favor, cuando no se participa, sí, cuando no, cuando no se participa, hay que mantener el audio apagado como una señal de respeto a los acuerdos. Las estrategias van a seguir siendo las mismas, recordemos que estamos en un entorno virtual, lo cual varilla un poco las estrategias para poder desarrollar de una manera democrática y armoniosa nuestra sesión. Lluvia de ideas, participación activa, el diálogo socrático, preguntas y repreguntas para poder tener un hilo conductor en el desarrollo de nuestra actividad del día de hoy. Hay que hacer siempre el acompañamiento, el seguimiento, el monitoreo, la retroalimentación, para hacer mucho más rica la participación. El día de hoy, 7, nos corresponde realizar espacios, materiales, mediación y retroalimentación, horas y medias de trabajo, y es el tema que nos corresponde. Pero, ¿por qué hablar de espacios, materiales, mediación y retroalimentación? Porque justamente si no contamos con todos estos elementos dentro de nuestro proyecto, sea de indagación, resolución de problemas, o porque quieres tener un producto, cual sea el que tú apliques o desarrolles con tus estudiantes, tienes que tener en cuenta estos detalles. ¿Por qué son importantes los espacios, los materiales, en el desarrollo de los proyectos del nivel inicial? ¿Por qué serán importantes? Alguien me podría decir por qué son importantes tener en cuenta los espacios, tener en cuenta materiales, o quizá yo pueda desarrollarlos sin tomar en cuenta esos aspectos. Si alguien desea, a ver, te escucho, Smith. Buenas tardes, maestra, buenas tardes, compañeras presentes. Bueno, considero que es importante los espacios y los materiales porque va a ayudar a los niños y niñas a que puedan desarrollar, su aprendizaje, porque al brindarles los materiales, ayuda a que el niño pues pueda explorar, pueda manipularlos, y bueno, en caso del espacio, pues brindarle, o mejor dicho, ordenar o ambientar un espacio acogedor para los niños, le va a ayudar a que los niños puedan desarrollar su aprendizaje, ¿no? Eso sería, maestra. Gracias, gracias por tu aporte, muy bien. Estamos observando una imagen allí, que es una imagen real, es una imagen real de una organización, donde estamos observando un espacio limpio, ordenado, no tiene mucha, mucha, este, carga en las paredes, como solemos poner figuras u otros elementos, ¿no? Para que yo pueda tomar en cuenta los espacios, los materiales y cualquier otro detalle que tenga que ver con el desarrollo del aprendizaje, tengo que tener una mirada hacia los principios que orientan la educación inicial. Yo no puedo trabajar al margen de los principios del respeto, del buen estado de salud, de la autonomía, de la comunicación, de la seguridad, del movimiento y del pueblo libre. Yo no puedo trabajar al margen de, a espaldas de, cuando trabajo con los estudiantes. Yo no. Tengo que tener esa mirada, mirada hacia los principios, porque son los que orientan todo el actuar, de la práctica pedagógica cuando estamos con nuestros niños. Maestra que no conoce estos principios, no está desarrollando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, no está desarrollando de acuerdo al enfoque del nivel inicial, ¿no? Que es el proceso de maduración y el desarrollo y el aprendizaje en nuestros niños. Entonces hay que tomar en cuenta los principios, hay que crear condiciones de respeto, que esos espacios y esos materiales, mirándolos así, observándolos, dándole una mirada, se refleje el respeto, que no sean espacios donde el niño no tenga libertad de movimiento, que esos espacios limiten la autonomía, limiten el buen estado de salud también de nuestros estudiantes y la seguridad, la seguridad física y a la vez la seguridad emocional, ¿no? Afectiva. Hay que tener en cuenta que los niños necesitan justamente que esos espacios brinden buen estado de salud, que estén limpios, que estén ordenados, que no presenten, este, de repente no tengamos materiales deteriorados que puede causar algún problema en nuestros niños que le ocasiona algún riesgo. Entonces hay que tener en cuenta que los espacios, los materiales, tienen que brindar seguridad al niño, seguridad afectiva y seguridad física. Que esos espacios sean seguros y que sean de calidad, que haya libertad de movimiento, no que el niño comience a correr de manera malintencionada por el espacio, no, eso no, no se puede dar en un aula bien organizada. Cuando hablamos de libertad de movimiento, entonces que él se pueda desplazar de un lado a otro, quizás porque quiere, quiere trabajar con un material que está alejado a él o quiere irse a lavar las manos, tiene que haber un espacio en donde él pueda movilizarse sin tener riesgo de nada. El juego libre, justamente uno de los principios del juego libre, uno de los principios es el juego libre. En el juego libre el niño le permite tomar decisiones, asumir retos, roles, establecer reglas, establecer acuerdos en cada juego. Entonces nosotros tenemos que tener claro todo esto, la libertad para comunicarse, para expresarse, que el niño desarrolle su autonomía en todo el sentido de la palabra, que el niño sea capaz de que él mismo se pueda comunicar por sí mismo y tome decisiones, se desplace, que sea capaz él de construir un entorno adecuado. Entonces, si nosotros no trabajamos en función a los principios orientadores del nivel inicial, estamos trabajando al margen de la realidad de nuestros estudiantes. ¿Qué es la organización espacial? ¿Por qué es tan importante la organización espacial? La organización espacial tiene relación con esos espacios pedagógicos en mi aula. ¿Cómo los organizo? ¿Cómo organizo el espacio en mi aula? ¿Qué tengo que tomar en consideración? ¿Cómo organizo también los espacios en la comunidad? En la comunidad y los materiales educativos. A veces, nuestra institución educativa está en un espacio y no tiene patio, pero sí tiene un, este, está frente a un tremendo campo, ¿no? Entonces, aprovechemos los espacios para que nuestros niños disfrutan, para que nuestros niños desarrollen sus aprendizajes y tomar en cuenta los materiales educativos. ¿Bien? Hay que tener en cuenta la ubicación y la implementación de los sectores. ¿Sí? Hay que tener en cuenta desde una perspectiva activa. Esos sectores se pueden movilizar, claro que sí. No es que se van a quedar ahí estáticos de por vida. Si no, el niño pierde el interés. Entonces, nosotros somos las que tenemos que ir observando, mirando cuáles son los intereses de nuestros niños. Ese sector de, 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 este, construcción. Si en un momento habían cositas de madera, muchos materiales de madera, como tronquitos, ramitas. Entonces, pues, comienzo a implementarlo con otros elementos, ¿no? De tal manera que el niño cada día vea más riqueza para su aprendizaje. Los sectores son implementados y ubicados de manera participativa como por los niños. Así es. Los niños son los que van adecuando sus sectores. No la maestra. Los niños. Ellos son, porque si no, no van a comprender la esencia de esos sectores en el aula. Si el niño construye, el niño aprende. El niño cuida. El niño sabe el por qué y para qué. Entonces, hagamos partícipes a nuestros niños en este desarrollo de la implementación y la ubicación de los sectores en nuestra aula. Recordemos que tienen que responder a las necesidades e intereses educativos de los niños, que tienen que ser seguros. Debe tener libre desplazamiento de nuestros niños y orden en el aula. Y orden en el aula. Para eso están. Las mesas y las sillas se colocan en los extremos del aula. Las mesas y las sillas deben formar parte en un sector como su mesa de trabajo, ¿sí? Dándole uso para algunas actividades, incluso para el momento de la alimentación, quizás cuando comienzan a realizar una escritura o cuando quieren hacer unos dibujos. Porque también hay maestras, hay algunas maestras que tienen unas pizarritas más o menos de este tamaño, que son muy antiguas, que dieron una aus, pero aún se conservan en algunas instituciones y las maestras las tienen ahí, ahí en un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el niño quiere trabajar en el piso, porque a algunos les gusta trabajar, cogen la pizarrita y ponen su hoja que están trabajando ahí encima para que no le ocasionen dificultad. Entonces, hay que usar todos los elementos de tal manera que el niño disfrute lo que está haciendo. Y no sea la rigidez, la rigidez de estar sentado, ¿no? Sino que él disfrute con lo que hace. Los nombres de los sectores son flexibles, claro que sí, y se deciden con los niños, con los niños y las niñas. Se propone también un aula en donde esté libre de mobiliario, de modo que al niño le permita desplazarse. Encontramos aulas en donde los armarios mobiliarios que tiene la maestra, esta que ocupa tanto espacio que limita al niño. Yo recuerdo mucho que en un aula de por lo menos de cuatro, cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, estoy hablando, cuatro por cuatro, una aula súper, súper pequeña donde yo trabajaba, la maestra tenía un escritorio de dos metros por uno y medio. Era un monstruo, era un monstruo en esa orita. Y conversando le digo, ¿no? Cuando conversamos, pues entre nosotros, ¿no? Le digo, pero ¿por qué no lo sacas y le das libertad? Ay, no, no, no. Aquí yo pongo mi papelote, aquí yo pongo esto. No, no, no. ¿Cómo a veces nosotros restamos el valor en el aprendizaje de nuestros estudiantes? Mayormente nosotros como maestras casi ni nos sentamos porque estamos monitoreando, estamos acompañando, dando vuelta por los hijos, por los grupos de trabajo, estamos moviéndonos de un lado a otro, ¿no? Entonces hay que pensar y tener la mirada hacia nuestros niños, no hacia nosotros. Yo no digo de que no te vas a sentar, claro que sí, te puedes sentar, pero mayormente, mayormente cuando hay un escritorio en el aula y una silla, la maestra se habitúa, se habitúa a dirigir de allí todo. Y vamos nosotros un poquito como opacando nuestro rol en el aula de nivel inicial. En el aula de nivel inicial. Muy bien. Entonces, la participación de los niños es importante dentro de la propuesta, debido a que permite la apropiación para la realización de los proyectos. Si nosotros no tomamos en cuenta todos estos detalles, no estamos pensando en ellos, sino en nosotros. ¿Hay algunos lugares que son permanentes? ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los lugares que no se deben de cambiar nunca? ¿Cuál creen ustedes que debe ser ese lugar que es permanente y no se debe de cambiar? La escucho, cualquiera. ¿Cualquier participación? ¿Cuál es la participación? ¿Cuál espacio es el que no se debe mover? ¿Y cuál es la razón por el que no se debe mover y debe considerarse que debe ser permanente? ¿Cuál de él? ¿Cuál? ¿Quién es? ¿Cuál es? Perdón. ¿Cuál es? Lluvia de ideas, amigas. Ustedes saben que no hay palabra maldicha, ni el error nos permite construir un aprendizaje. ¿Sí? Lo importante es participar. ¿Cuál será ese lugar que debe ser permanente? No se debe de mover para nada. ¿Cuál creen ustedes? A ver, Miluska, te escucho. Bien, Mechita, buenas tardes. A ver, pienso que de repente el sector personal social, o sea, el aseo específicamente ya que puede estar al lado del lavatorio, puede estar cerca a un espacio donde que es estático en el aula, ¿no? Y es un poco dificultoso moverlo de repente, ¿no? Porque hay aulas donde que tienen un lavatorio, donde que los niños se lavan las manos. De repente ese sector. Ya, yo te escucho tu punto de vista. ¿Alguna otra participación? Gracias, Miluska. ¿Alguien más desea participar? Para continuar. Bien, el sector, el sector, perdón, el espacio, el lugar que no se debe cambiar y debe permanecer por los años, por el tiempo, por el año que va a estar el niño ahí, es la asamblea. La asamblea. La colocas allí y allí la dejas. Allí la dejas. Si tú defines que ahí va a ser tu asamblea junto, aquí la pizarra, frente a la pizarra, ahí la tienes que dejar a la asamblea. ¿Por qué? Porque nosotros formamos a los niños a través de rutinas, a través de rutinas. Y a través de esas rutinas nosotros vamos formando al niño una memoria de trabajo. ¿Sí? Nosotros vamos desarrollando en el niño que ahí se realiza una acción. Que ahí tiene que decir, es el orden. Porque si tú dices, hoy chicos, asamblea, aquí no más. Y mañana dices, los niños te preguntan. Mil, la asamblea. No, ya no hay. Acabaste con todo el trabajo rutinario y de ahí esos niños no van a ser organizados. La asamblea es el lugar permanente. No se mueve de ningún sitio. La maestra que están viendo ustedes ahí, ese es como un jardín plástico que hay, ¿no? Como una alfombra que hay. Ella lo hizo cortar a los papás. Y esa era, ahí, ubicó su asamble. El orden que debemos nosotros promover en nuestros niños. Son muchas, muchas habilidades que se movilizan en el entorno a la asamblea. De ahí la necesidad de que el niño vaya fortaleciéndose allí, en la asamblea. Tenemos también espacios de acción y de transformación. Ellos sí se pueden mover. Son los sectores. Entonces, si tu aula es muy amplia, es amplia, entonces puedes poner los sectores que tú consideres. Y que vas a trabajar con los niños. Porque ellos son los que van a implementar. ¿Sí? Y los pueden transformar. Pero si tu aula es muy pequeña, no los vas a limitar de no tener. Entonces, puedes ubicarlos en cajas, en canastas o en bolsas. O en bolsas. De acuerdo a tu realidad, lo que encuentres, lo que hay, entonces lo puedes adaptar. Yo siempre recorría cuando estaba en las zonas muy altas. Yo le decía a la maestra, bueno, porque me quedaba ya a dormir como tres días. Bueno, entonces yo le decía, mamá, este, por ejemplo, ella se llama Miriam. Miriam. Después que se van los niños. ¿Qué te parece si salimos a dar una vuelta por allá? Y comenzábamos a ver canastas que las tiraban. Y yo le digo, voy a recogerla, mañana la lavamos, la pintamos, le preguntamos si algún papá tiene de repente. No, me dice, yo tengo pintura que me sobró de no sé. Ah, bacán. Entonces, las podemos llamar a los papás. ¿Qué te parece una tarde? Cuando me quedo tres días, entonces las comienzan a pintar. La alijan. Vaya a ver por ahí alguna, alguna estilla, ¿no? Entonces, bien bonita quedaba. Muy bonita. Adecuábamos todo. Una tina vieja. La pintábamos, la decorábamos, de tal manera que nos servía. No, que no tengo, que no hay, que no sé qué. No. Eso no se puede escuchar en una maestra. Porque somos creativas. Las maestras del nivel inicial somos súper creativas. Súper creativas. Somos movimiento. Entonces, el niño se emociona cuando la maestra del inicial entra. Es como nos diría Francisco de Mora, ¿no? Francisco Mora. De que somos las maestras jirafas, ¿no? En su libro, Aprender, nos dice de que las maestras... Entró una jirafa al aula y entonces los niños, cuando entró la jirafa, se quedaron pues pensando, ¿no? Se emocionaron. Y él siempre nos asemeja que deberíamos ser como esa jirafa que en el niño ocasiona la emoción, el interés. Entonces, seamos esas maestritas que impactamos, ¿no? Que impactamos en nuestros niños. Bien. Vamos a hablar un poquito de los sectores. Y miren ese sector de dramatización o juego simbólico que nosotros le ponemos el sector del hogar, ¿no? Que en algún momento puede ser una tienda o un restaurante o una peluquería. En fin. Miren, ella ha puesto su mesa. Tiene su cocina que la ha hecho con los padres de familia. Los elementos que están dentro de la cocina casi son, por decirlo, muy reales, ¿no? A lo que es la olla, no es la ollita chiquitita, la tacita, ¿no? Si no es real. Y de ahí puso unas maderitas, las pegó así en la pared. Un padre vino y las colocó. Y ella comenzó a darle la armonía. Puso un reloj. Puso un reloj. Pero hay algo muy importante, algo muy importante que aquí lo estoy, lo estoy señalando aquí, en este ladito. Hay algo muy importante que aquí hay una producción del niño. Aquí hay una producción del niño que aquí dice que es el sector del hogar. También hay un espejo, hay tacitas, un florero. Y encontramos también unos recetarios, recetarios para que el niño o niña, porque hay niños que les gusta hacer chefs también, ojo, que aquí no hay de que porque es niña va a ir al sector del hogar y los niños no. Los niños se van al sector de construcción, no. Igualdad de género. ¿Qué quiere decir? Que los roles se deben de asumir, ¿sí? El niño también puede cocinar, claro que sí. Si no, miremos cuántos chefs reconocidos tenemos nosotros en el Perú y que son varones y que cocinan delicioso. También hay mujeres muy representativas en la cocina y eso no quiere decir que porque es mujer solamente va a la cocina. No, ahí estamos hablando del enfoque de género, ¿sí? Los roles son definidos, pero no son exclusividades de un género, ¿no? ¿Bien? Hoy encontramos hasta mujeres ingenieras, mujeres que son este, que manejan mototaxi, trailers, ¿no? Trailers, cosa que antes se usaba, que la mujer era muy, muy este, ay, muy fina, se puede romper, se puede quebrar, se puede pasar algo. No, nada que ver, nada que ver. La mujer y el hombre tienen las mismas oportunidades y eso nosotros tenemos que dejarlo bien claro con todos nuestros niños. Los niños tienen la misma oportunidad. No, pero mi papá dice que no, no dice que él, dice que no, que los hombres no lloran. Hay cosas que nosotros tenemos que ir poco a poco con nuestras, con las actitudes que nos demuestran los niños con sus acciones. Nosotros vamos manejando en los proyectos para ir mejorando el actuar de esos niños, ¿sí? Y también de los padres de familia, también de los padres de familia. Entonces, mira la riqueza que nos da cada sector cuando los tenemos implementados. Esto fue implementado con los niños, ¿ah? Con los niños. Había todo esto y la maestra le preguntaba. Y cuando hizo su proyecto, de hecho, que cuando hizo el proyecto que fue el primer, el segundo, primer proyecto, por decirlo así, la organización del aula. Primero organizaron un sector, lo que ellos quisieron, que iban a traer, todos los elementos que había, ¿no? Y la maestra le iba dando por ahí pinceladas. Y si ponemos un espejo. Ah, sí, maestra, para mirarnos. Claro, claro que sí, porque en tu casa hay espejo. Sí, sí, sí hay. Entonces pongamos un espejito. Y iban compartiendo. Recuerden que este sector permite que nuestros niños hagan el juego simbólico. Que él, lo que el niño evoca, evoca, de todo lo que hace en la vida, lo evoca allí. Allí, en el juego, lo expresa, lo representa. Y es por eso que nosotros tenemos que tener bastante cuidado cuando los niños están en los sectores y observar las situaciones que se presentan. Porque si no, no vamos a poder trabajar y las situaciones a veces pueden salir de control, ¿sí? Entonces, en el sector del hogar, en este momento es un sector del hogar, en otro momento será una tiendita, en otro momento un restaurante, una peluquería, una pastelería. Yo vi a una maestra que tenía su sector del hogar y tenía la pastelería y la tenía casi muy, muy hacinada. Bueno, yo le recomendé que por el espacio que ella tenía, debería de escoger y ponerlo en debate a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que les gustaría ahora colocar en este sector, no? En este sector los materiales que nosotros consideramos son los títeres, los muñecos de familia, animales domésticos y salvajes, telas de diferentes tamaños y colores porque los niños se colocan como mantitas, se visten, se disfrazan, utensilios de cocina, muñequitos diversos, carritos, también pueden ir carritos, accesorios, accesorios propios de la comunidad, muñecos de peluche, máscara, accesorios de ropa de adultos y de trabajadores típicos de la comunidad, pañuelos o telas de diferentes colores y tamaños. Recordemos que aquí podríamos usar a los padres de familia porque los padres de familia podrían hacer frutas, verduras, tejidas, que hacen unas maravillas, animalitos, muñecas, entonces podrían trabajarlo en un taller con padres de familia para que puedan desarrollar un espacio acogedor, un espacio cálido, un espacio que promueva interacciones de calidad, unas interacciones afectivas y efectivas. Y en esas interacciones los niños logran muchos aprendizajes. Tenemos el sector de construcción. Esta escuela fue creada por un programa vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID. Por lo tanto tenía esos armarios, ¿no? Esos armarios eran al revés, se veían bien altos. Entonces, con la maestra, ¿y si los volteamos? Bien. Pero van a ver algo, algo que están observando aquí, aquí en estos. ¿Qué es lo que observan aquí ustedes? Aparte de los materiales que ven, que son de diferentes tamaños, sólidos, son sólidos, de diferentes formas y tamaños. ¿Qué es lo que observan allí? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿qué están observando aquí? Aquí, aquí, aquí. Aquí en estos. Algunos se ven aquí. Por aquí en este más se ve. ¿Sí? Vemos los sólidos, pero hay algo más característico. A ver, ¿qué ven allí? En este espacio, en este, este se ve más cercano. Están viendo los sólidos, hay prismas, hay conos, hay paralelogramos de diferentes tamaños. Cilindros también veo yo, pero ¿qué más veo aquí, en este ladito? En este ladito, aquí de este. ¿Qué más observo? ¿Qué más observan ustedes? ¿Son maderas? ¿No logro observar yo también? Sonia, sí, son maderas, son maderas. Pero hay algo ahí que está característico. Hay algo allí. Maestra, un animalito, creo es. Ah, ya, claro. Arriba y una oveja que fue tejida por la mamá y era de la zona. Pero aquí, ¿qué más ves aquí, aquí? Que acá se ve más, en este lado de abajo. ¿Qué más ves aquí, aparte de los objetos que es de madera? Es de madera, todo ello es de madera. Disculpe, unas fichas blancas. Ah. No los observo, si es la cantidad de los prismos o los cubos que están, pero veo unas fichas blancas. Sí, efectivamente. Cuando hicieron el proyecto de ambientación de aula, de organización de la aula, los niños, cuando organizaron este sector, le colocaron el dibujito del material que estaba aquí. Y ahí está su dibujito. No pusieron cantidades, sino el dibujo. Luego el siguiente, que estaba al lado, también su dibujo. Y el siguiente estaba al lado. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que lo tengan ordenado y se den cuenta que pertenece a ese sector. Efectivamente. Para que lo tengan ordenado, organizado. Por eso, cuando el niño jugaba, terminaba de realizar el juego, la maestra ya se había tomado el trabajo, de hecho, de explicar todo esto. Ella ahora observaba. Entonces veía que todos iban y lo dejaban ordenado. Donde correspondía. Donde correspondía. Se dan cuenta. ¿Pero qué hacen nuestros niños? Cogen todo. Lo dejan allí, ¿no? Ese es el rol de nosotros. El orden. A ella le costó un mes, ¿ah? No es que lo aprendieron en un momento. Porque es un aprendizaje. Es una rutina. Al mes, yo regreso. Porque yo iba cada mes tres días con ella. Cuatro días a veces que ella me pedía. Quédate, me eche un día más. Ya no hay problema, me quedo. Entonces, cuando yo regreso, yo ahora observaba, ¿no? Y yo veía cómo ellos iban ordenando, ¿no? Sus materiales. Al final, ya, pues, cuando terminé, ya, ya se fueron los niños. Me quedo con ella. Bajamos ya al pueblo. Íbamos conversando. Le digo, lo lograste. Sí, pero todos los días, mi chico, todos los días. Y ahora, ¿cómo te sientes? Ah, feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Así en un sentido de risa, de chiste. Y me dicen, ¿qué? Ahora ya no hago nada. Ellos me dejan limpio el salón. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije? Al niño se le explica, se le hace una rutina y un orden. Y tú no sabes lo maravilloso que estás haciendo con esos niños, porque van a ser súper ordenados de aquí hasta su vida adulta. Porque es un aprendizaje que ya queda instalado. Pero tienes que hacerlo todos los días. ¿Ya lo aprendieron? Sigue mirando. Sigue observando. ¿Sí? Es más, ella cuando terminaba toda la jornada pedagógica a la salida, ella había tomado una forma de evaluar todo lo que estaba allí. A ver, nos ubicamos, niños, decía ella. Vamos a mirar, a ver. ¿Qué les parece cómo ha quedado el sector de construcción? ¿Estará cómo lo encontraron? Sí, profesora. A ver, uno siempre. Ustedes saben que siempre hay un niño que es bien, ¿no? Y va a mirar. Yo voy a mirar, profesora. Y va mirando. Sí, profesora, lo ha hecho muy bien. ¿Sí? Entonces, ella evaluaba. Evaluaba. No decía, les voy a poner una nota, los voy a castigar. Se quedan hasta tarde. El que no lo ha hecho. No. Entonces, ella evaluaba ese proceso todos los días. Y el niño sabía que todos los días tenía que dejarlo. Tal como lo encontró. Tal como lo encontraron. ¿Sí? Eso ya era una rutina. El orden, la responsabilidad. Que el niño estaba asumiendo. Igualmente, en la pared tiene su cartel que el mismo niño lo hicieron en su proyecto. Aquí está el sector de construcción. ¿Sí? Igualito puso dos maderitas con animalitos. Puso sus canastas con madera, con tubos de PVC, por acá un tronquito, los pellejitos en el piso, para que los niños no sientan frío, porque era una zona fría, ¿no? Entonces, en este sector de construcción, vamos nosotros a tomar en cuenta cómo el niño se va relacionando con el espacio. Cómo va viendo las características de los objetos. Cómo desarrolla un trabajo colaborativo. Porque ahí comenta, ahí se relaciona, interactúa. Cómo hace una construcción creativa. Aquí podemos usar material estructurado y estructurado, ¿no? Como las botellas de plástico de diferentes... Cuando yo coloque botellas de plástico en un sector, no voy a colocar 20 botellas, no. Una botella... Ahora hay botellas de plástico de este tamañito, de este tamañito, de tal manera que él vea diferencias, grosor, tamaño. ¿Sí? Conos de papel higiénico. Conos del papel toalla. Conos de los que hacen la gigantografía. Yo me iba a... Bueno, en el caso de acá para mi salón, me iba a Wilson. Un tubo me lo regalaban. Vení, mi esposo me lo cortaba. En más de dos centímetros, de cuatro, de seis, de ocho. Pobrecito, ¿no? Mi familia toda involucrada en mi trabajo. ¿Sí? Latas. Las latas tienen que estar limpias. Muy, muy... Este... Con mucho cuidado que no tenga bordes filosos. ¿Sí? Las chapas. Nos llenamos de chapas de la gaseosa. Pero si hay chapas de la lejía, hay chapas ahora de los bidones de agua, hay diferentes colores, tamaños, formas de champú, de, en fin, de talco. El niño debe tener variedad. Variedad para que le dé oportunidad de que él mismo pueda ser creativo en todo lo que está haciendo. Cuerdas. Hay que tener diferentes tipos de cuerdas, pitas. Pitas, pedacitos enrollados. ¿Por qué ellos arman? Si tú no le colocas ninguno de esos elementos, el niño se aburre. Se aburre. Yo le ponía hasta... ¿Cómo se llaman esos? Candados. Bien grandote, con mucho cuidado. Siempre monitoreándolos. Siempre. Con su llave. Ahí, pegada, amarrada al candado para que no se pierda. Ellos trataban de ver cómo lo abrían. Con unos pernos, con unas tuercas grandes, más chicas, a los niños de cinco años. Porque a los niños de tres hay que tener bastante cuidado, ¿no? Muy bien. Entonces, el material estructurado, como los blocos de madera que están viendo ahí, de diferentes tamaños, formas, cubos de madera, bloques de plástico. Bueno, y el ministerio que también ha dado muchísimos, muchísimos materiales más. Los juegos tranquilos. Por algo se les llama juegos tranquilos. Miren, la maestra ha colocado en ese sector de juegos tranquilos unas ramas, unas hierbas que hay en su entorno, que son blancas, pero ella la logró pintar, ¿no? La logró ahí pintar para que le dé armonía, armonía a ese sector. Porque el sector tiene que tener armonía. El sector tiene que tener creatividad. Así como tú cuando arreglas tu casa y le pones el florero, que por aquí el mantel, que por acá pongo un portarretratos, un vaso con piedras, con cositas de colores. Es igual, es igual, es tal cual el niño debe recibirlo, es tal cual. Es decir, nosotros tenemos que tener un sector que sea provocador, un sector que tenga armonía, un sector que llame la atención, que me provoque estar ahí. Entonces, aquí encontramos rompecabezas, nudos, juegos de memoria. Recordemos que este sector permite desarrollar justamente la capacidad de análisis, de síntesis. Claro, que también va asociada con la coordinación motora, ¿no? Va asociada. Pero aquí el niño, como le dice Juegos Tranquilos, porque es un juego más personalizado. Él está que arma el rompecabezas, él está en el dominó que encaja, pero el dominó es caro. ¿Yo no lo puedo tener? Claro que sí. De repente un padre de familia puede hacerlo. Entonces nosotros mismos tenemos que ver la forma de cómo agenciarse para tener todo ello. Sí, juego de damas, bloques, dados también, regleta de colores, relojes. Aquí tenemos todos esos elementos, todos los elementos que me van a permitir a mí poder trabajarlo. Ojo, y no se olviden que en cada sector debe haber unas hojas y unos lápices, porque el niño de repente quiere pintar aquí algo, quiere hacerlo. Y debemos de proporcionarle, debemos de brindarle oportunidad. No, 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 ahorita no me toca mi comunicación. No, no, no. Tenemos que aprovechar todos los momentos justamente para rescatar de nuestros niños los aprendizajes. Están observando aquí ustedes, aquí con mi mano, estoy moviendo con el cursor, una hoja blanca, ¿verdad? Y también acá están viendo que los mismos niños con sus imágenes han puesto el nombre del sector. ¿Para qué será esa hoja blanca? ¿Para qué creen que será esa hoja blanca que está ahí? ¿Cuál será el propósito? A ver, escucho a cualquiera. ¿Para qué servirá esta hoja blanca? Incluso abajo tiene su lapicito, le ha puesto a la maestra en una latita. ¿Cuál será la intención de la maestra? A ver. Miluska, ¿tienes tu mano levantada? Sí. Vemos una hoja aquí y vemos unos colores, lápices, plumones. ¿Para qué será? ¿Para qué servirá? Bien. Esto que ha puesto la maestra es porque la maestra conoce el desarrollo de sus niños. Es porque la maestra sabe. Sabe que cuanto más le demos al niño, en cuanto más oportunidades le vamos brindando a nuestros niños, él va a ver que todo lo que está ahí le va a permitir aprender. Aquí la maestra ha colocado un papel en blanco, claro que sí, y coge el niño cuando va al sector, coge un plumón o un... y coloca su nombre. Claro. Lo coloca. Como él sabe escribir, en todo momento la maestra está dándole al niño. No le dice, hoy día vas a aprender a escribir tu nombre. No. Ella les dice. Hoy, cuando van a ir al sector, ya les ha explicado, no se olviden, escriben su nombre. Ni yo no sé. Claro que sí sabes. Mira. ¿Te llamamos? Muy bien. A ver, repite tu nombre. Ma, ma, ma. Manuel. A ver. El niño pone por ahí una E, porque está en ese nivel. Entonces, nosotros tenemos que, en el niño, brindarle todas las oportunidades en donde él promueva sus aprendizajes. No esperemos llegar a la sesión, no esperemos darle una hoja para que copie su nombre. Desde aquí, el niño, de manera libre, de manera espontánea, ya está aprendiendo a escribir, de acuerdo a su nivel de escritura. Entonces, mire, ¿para qué nos sirven los sectores? Siempre y cuando los implementemos bien y sepamos por qué lo hacemos. No es solamente poner los sectores, los materiales y que vayan a jugar en el momento de la hora del juego libre. Va a jugar la hora del juego libre. ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Ya, muy bien. Representa, expresa. Verbaliza, ¿qué aprendiste? No. Miren todo lo que trae detrás. Justamente la implementación de los sectores. De aprendizaje. Todo lo que viene, lo que trae consigo. Pero siempre y cuando yo le brindo un espacio rico, un espacio muy atractivo. Muy atractivo. El sector de biblioteca. El sector de biblioteca. Desarrolla el amor, el hábito hacia la lectura, el placer por leer, el acercamiento del niño al texto. El niño coge el libro que le llama la atención. El niño coge lo que le interesa. No, 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 no. Hoy día no te toca eso. No puedes. No. Y tenemos que darle mucha, mucha variedad. Allá hay una canasta de títeres. Vemos colores, hojas, láminas, textos. Incluso en el piso la maestra que ha puesto una manta, ha puesto un libro abierto, ¿no? Como que le llama la atención al niño, revistas, libros, y no deben faltar los papeles, ni las crayolas, los colores. Porque los niños tienen que disfrutar ese momento. Ese momento no es para que el niño, a ver, dime qué han leído y dime rapidito, a ver qué, no, no, está mal. No, el niño te lo dirá y el niño, en la medida que él lo ha aprendido, lo ha adquirido, él te lo va a decir. Incluso puede exagerar porque es la creatividad del niño. No es que está diciendo mentiras. La imaginación de nuestros niños vuela, vuela. Somos nosotras las que a veces ya no tenemos creatividad. Pero ellos, ellos tienen una creatividad, pero inmensa, para decir las cosas increíblemente. El niño a veces nos hace hasta dudar. Nos hace dudar. Entonces hay que nosotros ser creativas también cuando tratemos de hacer todo ello, todo lo que los niños pueden hacer, ¿sí? Bien, entonces, este sector permite desarrollar el amor, el placer hacia la lectura, que es la esencia de nuestro nivel inicial. ¿Pero cómo lo voy a desarrollar? Con libertad, con variedad de materiales, con diversidad de materiales, muchos materiales. Yo recuerdo que llegué a una escuela y creo que de cada libro habían como veinte libros. De uno solo, veinte. Y los veinte estaban puestos ahí. Ahora vamos a seleccionar, a ver qué les parece. Uno, 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 uno. Entonces, hay que tener en cuenta nosotros lo que el niño necesita. Hay que escucharlo. Hay que escuchar esas necesidades. Arte. Este es un sector de arte. Tiene materiales. Tiene variedad de materiales en donde el niño se acerca a coger con total autonomía lo que va a realizar. No hay que niños, hoy pintas con crayolas. Toma, aquí está, ¿eh? No. Un niño que ha trabajado de manera permanente cómo se desarrolla el trabajo en los sectores, es ordenado, deja todo organizado, pero un niño que la maestra no lo ha hecho a trabajar de esa forma, no ha hecho que va a hacer cosas que no es que sean inadecuadas, sino que no se le enseñó al niño a hacerlo. No se le enseñó. Igualmente, los niños aquí han representado al sector, hay tijeras, pinceles, él ha dibujado. Pero también vemos los tres círculos, que es lo que está indicando cuando ya han trabajado el juego libre en los sectores, se han llegado a un acuerdo de que tres niños van a ir a este sector, tres niños van a ir al otro, al otro, al otro, dependiendo al acuerdo que hayan llegado. ¿Por qué? Porque según la guía de orientaciones a mí me dice que los niños pueden ir a cualquier, pero si tú tienes 20 y los 20 se te van al sector de construcción, ¿qué vas a hacer? Desorden total. Para eso están los acuerdos, para hacer consenso con nuestros niños, para llegar a un diálogo, convivir democráticamente. Bien, entonces llegar al acuerdo, que como son 20 niños y son cinco sectores, entonces vamos viendo cómo lo vamos dividiendo, a ver cómo lo hacemos. Ponen las chapitas y los mismos niños van a organizar. Muy bien, entonces queda que cuatro niños van a cada sector. Llegamos a ese acuerdo, muy bien, entonces nos ponemos a trabajar las imágenes que van a ir a cada sector. Acá cuatro, a ver, ¿qué más, qué grupo le falta pegar? Vas tú observando cuando tú organizas todo eso, que es tu primer proyecto organización de aula. Mira, todo se trabaja con los niños, si no, el niño no va a interiorizar la necesidad. Y tú te cargas de trabajo y el niño no aprende nada. Igualmente, acá está el letrevito anaranjado con unas rayas, que la maestra le ha puesto rayas, en el otro no había rayas, acá sí le ha puesto rayita, ¿no? Como aproximándolo a la linealidad, ¿no? Ella no le está diciendo, a ver, ¿qué hace el niño? El niño intuye de repente y escribe sobre la rayita, ¿sí? Entonces, para que coloque quién, quién va a ir a ese sector. Tiene también su canasta de la zona, con los materiales, luz, de cartulina, lo que el niño va a emplear, lo que el niño necesitará. Y los niños saben organizar todo. Yo me he sorprendido con todo el trabajo que pueden hacer los niños. Es sorprendente. En este sector, el niño representa, el niño crea. El niño saca su mundo interior y también lo que le rodea. Empieza él a través del dibujo, que no vamos a hablar del dibujo, porque el dibujo sería un tema muy largo de tratarlo, ¿no? A través justamente de lo que él representa, sea dibujo, sea una actividad plástica que lo ha hecho con arcilla, con masa, con plastilina, ¿sí? Entonces, él evoca, él saca ahí su mundo interior, representa sus vivencias, representa sus situaciones. Algo que es muy significativo para él. Justamente ahí lo representa. Esto le permite justamente ejercitar su motora fina, ¿no? Que van a hacer bolitas para la motricidad fina, van a hacer rasgadito para la motricidad fina. Por favor, por favor, trabajemos de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. De nuestros estudiantes. ¿Sí? Puede dibujar, puede pintar, puede modelar, puede usar la témpera si quiere, puede usar sus manos también. En fin, démosle las oportunidades. Bien, los materiales, como ven, son diversos. Hay papel en estas botellas. Ella colocó papeles de crepe, de diferentes colores, que el niño cogía, jalaba y hacía él. Lo rasgaba porque él lo quería rasgar. No, porque la maestra decía, van a rasgar papel, van a hacer bolitas, ¿no? Había un niño que jalaba para hacer bolitas y yo lo observaba, ¿no? Parecía el niño, no sé si han visto ese corto de la flor, cuando la niña va a un colegio y le dejaban hacer libertad para dibujar, pero luego la cambian de colegio y el maestro le dice, no, tienes que hacerlo así la flor. No, tienes que hacer así la pobre niña. Cuando va después al siguiente colegio, se le metió que la flor era como el maestro le había dicho. ¿Cierto? Hasta que encontró una maestra que le dijo, no, haz como a ti te guste. Es igual. Ese niño hacía pura bolita, pura bolita y, bueno, me sorprendió, ¿no? Yo también me senté a hacer bolitas como él y él me pregunta, este, ¿no te duele? Sí, me duele. A mí también. ¿Y por qué las haces? Porque la niña a mí me enseñó que nomás, no, pero tú puedes hacer lo que quieras. Y ahí comenzó el niño ya a trabajar con lo que había, con lo que tenía. Se había quedado que solamente era arte. Y a veces cómo llegamos nosotros a ser tan potentes en el trabajo del niño, en sus experiencias, ¿no? No marquemos experiencias de esa manera, sino que sean ricas, que sean muy gratificantes, que sean muy detonantes, ¿no? Que el niño disfrute, que el niño se emocione. Ciencias. Acá vemos un sector de ciencias, ¿sí? Acá tiene su arena. Hoy sí, pero la maestra ha presentado esto, que esto es muy bonito. Esto es un colegio nacional que tiene todas estas. Pero eso no quiere, no quita, no quita que nosotros lo podamos hacer. Aquí te permite que el niño descubra las características y las propiedades de los objetos, ¿no? Que experimente, que observe, que manipule. Entonces, ahí va cosmociendo incluso nociones básicas, como cantidad, peso, volumen, siempre y cuando le brindemos las oportunidades. Pero si no tiene el material, de hecho que no va a ser esto. Aquí nosotros tenemos que brindarle oportunidades para que el niño desarrolle la curiosidad, la observación, la investigación. Nosotros tenemos que hacer que nuestros niños desarrollen ello. Es por eso que aquí no deben faltar pinzas, lupas, frascos de plástico de diferentes tamaños. Hay jarritas ahora de medidas de diferentes tamaños. No, pero el ministerio no me ha dado cucharitas de medida, goteros, ve a la posta. Yo iba a la posta y le preguntaba, cuando se terminan esos goteritos, ¿qué haces con él? Los voto. Tendrás, si me dice, tengo tres, dámelos. Les sacaba el gotero, porque a mí me interesaba el gotero, ¿no? Como ve que hay vacunas que les dan a los niños, ahí en la posta, los bebitos, ¿no? Con gotitas y quedaban los tres goteritos. Bien lavado, los lavábamos muy bien y quedaban con todos. Jeringas, yo compraba jeringas de diferentes. Hay unas jeringotas ahora que han salido así de grosotas. Yo me imagino ahora si estuviera en aula, ¿qué no harían los niños, no? Claro que sin agujas. Semillas, semillas que hay muchas semillas. Cuando hablamos de semillas, no estamos hablando de los frijoles, no. Estamos hablando de esas semillas, por ejemplo, del eucalipto. Después hay unas piñitas que salen también, ¿qué he visto? Piedras de colores que se encuentran también en el río. O de repente en un paseíto que das por ahí, buscas piedritas y las vas recogiendo. Tienes que tener varios elementos de tal manera que el niño tenga oportunidades. Si nosotros no le damos las oportunidades, entonces, ¿cómo el niño va a aprender? El niño va a tener dificultades para aprender. Y es por eso que los niños se distraen fácilmente, no se involucran, porque no tienen todos estos elementos, todos estos recursos, para que ellos puedan investigar, para que ellos puedan desarrollar sus aprendizajes. Material concreto, hay material estructurado como material no estructurado. Todo material elaborado para un objetivo específico, como los rompecabezas, los cubos, los juegos de mesas, las pelotas, es el material estructurado porque tiene un cinta. El material no estructurado viene a ser aquello que no tiene un único objetivo. Por ejemplo, los pañuelos de tela, la cinta, las botellas, las sogas, las cajas, en fin. Todos esos elementos son material no estructurado. Para que yo tenga muy en cuenta en el desarrollo de los proyectos, tengo que considerar la producción de los niños. Ellos que son elaborados ya de repente en algún proyecto que forma parte de la ambientación del aula. Los carteles de co-gobierno, los nombres de los sectores, el nombre del aula, la línea de tiempo. Tenemos acá nosotros los carteles de co-gobierno. Los carteles de co-gobierno, los niños, aquí están sus producciones. En los acuerdos aquí el niño ha colocado. Compartir los materiales con los niños, colocó la maestra, y aquí está que una niña comparte. Guardar los materiales en su lugar. Aquí una niña dibujó. Hay que tomar en cuenta todo lo que el niño hace. El aula. ¿Por qué será importante que el niño reconozca que tiene un nombre su aula? A ver, escucho. ¿Por qué será importante que el niño a ver? ¿Por qué será importante que los niños tengan sepan que su aula tiene un nombre? ¿Por qué será importante trabajar el nombre del aula? ¿Por qué será importante eudosia? ¿Me puedes dar una idea por qué será importante? ¿Qué crees tú? Maestra, ¿sería para desarrollar la identidad? Muy bien, claro que sí. Así como tienes un nombre, también tu aula tiene un nombre muy significativo. y es importante que nosotros trabajemos un cartel un cartel donde identifique quiénes son los que pertenecen a esa aula. ¿Quiénes son? Pero a veces nos olvidamos de ello y no lo desarrollamos y lo dejamos así al margen de ustedes no saben cómo se emociona el niño cuando trabaja el cartel de su aula. ¿Sí? Ellos se dibujan. ¡Ah! Neymar. Aquí se dibujó Neymar. La maestra cuando ya todos todos los niños este ya han dibujado hace que lo recorten más chico porque si no no entrarían todos y que ellos se ubiquen se ubiquen allí. Se ubiquen y ahí están. y cada vez que ellos llegan se miran ¿no? ¡Uy! Aquí estoy yo mira ve ¡Oh mer! Comienzan ellos incluso van leyendo los nombres de quiénes son. ¿Cómo participan en la elaboración de este cartel? ¿Qué lo colocan en la puerta de entrada? En la puerta de entrada ahí está pegado. A la maestra esto le sirve de mucho. ¿Para qué le servirá esto a la maestra? A ver escucho ¿Para qué le puede servir a la maestra hacer este trabajo? A ver ¿Para qué le puede servir? Maestra yo el año pasado como niños eran de tres años yo les tomé foto para que ellos digamos o sea sí puse puse de ellos su fotito para que ellos no se sientan que están lejos de su familia o sea se sientan ahí que ellos que están ¿no? para eso yo lo hice porque tenían tres añitos recién iban al jardín entonces para que se vean ahí su vean su su foto con su mamá con su papá yo lo hice así no ellos solos ¿no? con su familia y no se sientan están lejos de su casa ¿no? para eso yo lo hice ¿no? en este caso sería no podría decirle pero yo lo hice así para tres años para que ellos no se sientan solos estén ahí sepan que está ahí su familia y cuando ellos se sientan tristes vayan a mirar la foto y vean a su mamá a su papá ¿no? de esa manera yo lo hice para eso ¿no? pero ¿tú piensas de que poniéndole la foto con la mamá como que no rompes ese apego inseguro? sí ¿para qué ese apego no sea como eran tres añitos recién estaban empezando a iniciar ¿no? para que haya ese apego con la mamá o sea a veces algunos niños en tres años no quieren quedarse no quieren quedar entonces para que haya esa seguridad yo les tomé esa foto a toda su familia ¿te dio resultado? sí sí me dio resultado ¿no? la mayoría se quedó no lloró había esa 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 seguridad en los niños ¿no? de las cuales solo uno nada más no quería quedarse pero ya en junio julio ya empezó a quedarse solito así me resultó en esa etapa cuando comenzamos en tres años bueno tu estrategia te da los resultados ¿no? a ti porque tú conoces a los niños pero desde mi punto de vista era antes para mí para mí desde mi punto de vista era antes fortalecer el apego inseguro ¿no? pero en ti te dio resultado ¿no? en ti te dio resultado por las características de los niños ¿sí? bien cuando ya ha pasado el tiempo por ejemplo tú ya dices junio ya puedes trabajar esto ¿y sabes por qué? porque tú puedes permitir que dime el nombre de una niña Ana Ana una niña una niña una niña de tu aula Sonia ¿cómo se llama? Bercher Bercher muy bien tú puedes trabajar la imagen de los niños y ellos comienzan a dibujarse ¿ya? porque recuerda que es tres años el niño de tres años está en el monigote quizás trazo quizás este grafimo y monigote ahí está el niño ¿no? el monigote es el la imagen de la persona como un círculo como un óvalo ¿no? algo redondo con un ojo arriba un ojo abajo usted lo por acá nada más ¿no? un monigote pero esa es la representación de acuerdo a la edad de su niño muy bien si tú logras que todos hagan de acuerdo a su nivel hagan su monigote por decirlo quizás me equivoco y hay un niño que sí llega a la figura humana bien ¿no? muy bien pero te permite a ti evaluar porque dentro de dos meses vuelves a hacer la misma actividad y tú comienzas a ver qué tanto Brechel avanzó de repente Brechel ya le comienza a poner el cuerpo a su a su imagen a la imagen ¿no? y te das cuenta que el niño está avanzando está avanzando en el dibujo en el desarrollo de la figura humana tú sabes que el dibujo es esencial en el nivel inicial porque lo que le despega para la escritura y la lectura es por eso que el niño dibuja es por eso que el niño dibuja no es porque va a dibujar y representar el punto y dime no es porque lo preparamos para ello ¿sí? bien entonces hacer este cartel a ti te permite evaluar el avance y el progreso de Rachel como va de aquí dentro de dos meses ya hace la figura quizás ya la figura humana completa mira mira los avances que vas teniendo todo lo que hagamos nosotros en el aula es para evaluarlo es para que tú vayas mirando qué tanto van avanzando es como los cartelitos que pones en los sectores si nuevamente los vuelves a reestructurar vamos a elaborar nuevamente los carteles ¿qué le parece? no lo sé en un taller gráfico plástico y vas a ver de que ese dibujo que fue hecho en el inicio cómo mejoró ya en el mes de julio o julio o agosto con mayor propiedad para eso es todo ¿no se escucha a mí su audio o yo nomás no escucho? sí estoy con audio ¿me escuchas? sí sí ya ah ya entonces nos permite evaluar nosotros a los niños la maestra de esta aula lo hacía tres veces al año al inicio al más o menos en junio volví a hacer otro cartel y de ahí luego en septiembre y ella decía mira este fue el primero guardaba este cartel segundo mira cómo avanzó y tú ¿qué dices a ellos? que si yo le doy este tipo de actividades ellos van a aprender claro eso es lo que tú tienes que entender que no es lo que tú quieres sino lo que el niño quiere hacer los niños se sienten maravillados cuando se ven dibujados ellos ellos dicen que se sienten cómo se sienten mira me me eche me decía aquí estoy yo sí y veo a muchos más te decía yo ¿no? sí entonces el niño disfruta también el cartel a guardar a guardar todas las cosas que ellos llevaban como por decir su su chompita llevaban ahí algo de comida algo ¿no? este que a veces llevaban porque ellos comían en la escuela lo guardaban de ahí a guardar hicieron una canasta y a guardar todo tiene que estar hecho por los niños la línea de tiempo esta es la línea de tiempo que tiene que tiene un una intención aquí está todo lo que el niño hace durante ese día empezó con la rutina las actividades permanentes el juego libre en los sectores en fin como la maestra lo haya planificado hasta la salida cuando el niño ya se va la maestra lo recoge de aquí y lo coloca en una canasta que está por acá y al día siguiente un niño se para y va colocando lo que va haciendo aquí está enseñando nociones temporoespaciales sin siquiera decirle mañana pasado hoy ayer no el niño lo va aprendiendo que hay una secuencia que hay algo secuencial en todo lo que realiza y que en todo lo que realiza hay un orden establecido de que no que voy a hacer ahorita esto mañana no 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 hay un orden establecido es más ellos se acostumbran a decirle a la maestra maestra no hemos puesto todavía anda colócalo le dice la maestra y va hemos hecho psicomotricidad busca el niño en la carterita en la canastita la tarjeta que dice psicomotricidad porque lo asemeja al juego que ve ahí porque son ellos son fotografías de ellos mismos que la maestra ha colocado aquí ¿sí? en un comienzo ella puso imágenes que ellos dibujaron luego ella mismo quiso manejarlo así le he tomado fotografías muy bien lo puso en mica y lo trabaja de esta manera el niño tiene un orden ya establecido sabe que sigue que va siguiendo que va siguiendo que continúa que viene ella sabe ya no hay maestra vamos a comer la lonchera maestra no, no, no queda establecido ¿alguna pregunta hasta ese momento de los espacios de los sectores la importancia que tienen estos recursos para poder trabajar muy bien los proyectos porque si no hubiera ello ¿cómo voy a poder trabajar? no podría trabajar un proyecto si no cuento con los espacios adecuados alguna Sonia te escucho maestra que cambia que cambia porque el niño no va teniendo un orden en el trabajo que va desarrollando es por eso que el sector debe estar bien implementado mira por ejemplo la maestra en el sector de arte no los dejan trabajar con témperas hay temor en la témpera que ensucie pero si no lo dejas trabajar el niño no va a experimentar y no va a aprender que tiene que tener cuidado las reglas son claras los acuerdos son claros pueden usar todo el material que está llenando todo pero lo tienes que dejar como lo encontrar había niños como lavaban el pincel yo los observaba y la miraba la maestra yo me sonreía la maestra porque decía lo ha logrado con sus niños lavaban el pincel luego ya lo ponían en su sitio venían con el trapito a la mesita lavaban el trapito lo exprimía era una maravilla pero siempre y cuando tú tú le brindes las oportunidades por ejemplo en el sector de arte si yo le voy a poner las temperas yo no le voy a poner solamente pinceles yo le voy a poner al lado hisopos le pondré al lado este pedacitos trocitos de la esponja y una esponja no una esponja rectangular yo la le hacía que la cortara la maestra y le ponía en una bandejita cinco motitas de esta algodón pinceles hisopos en un trabajo que nosotros realizamos en el momento que nos quedamos hay bastantes hierbas que encontrábamos en el piso por ahí tiradas y le digo ¿qué tal si la recogemos? ¿y qué tal si hacemos pinceles? hicimos un un pincel que parecían escobas ¿no? el niño cuando llegó llegaron allí le sorprendió le sorprendió entonces en base a todo lo que tú le vas poniendo el niño se siente motivado ¿por qué un niño va de un lugar a otro? porque no le llama la atención ese sector porque no es llamativo porque no está en función a sus intereses a lo que le agrada todo eso tenemos que estar mirando siempre tienen que estar mirando allí ¿qué está pasando con el niño? ¿qué está pasando? ¿sí? por ejemplo también hicimos poner unas pelotas pelotas de plástico que les hicimos un hueco acá como que si fueran las cuentas ¿verdad? las cuentas que hay chiquitas y hay dos grandecitas hay ahora una grande en esa época habían chicas ¿no? entonces yo le digo vámonos a ver esas pelotas que te han dado a ver a ver había bastantes pelotas que le habían dado a ella entonces ¿qué te pasa si le hacemos un hueco como que si fuera una una cuenta ya fue ya hay que buscar una soja que entre por aquí y le vamos a dejar una canasta al niño con las pelotas y allí le vamos a dejar este la soja y también le vamos a poner este unos conos de papel ¿qué te parece? a ver ¿qué pasa en ese sector con todo lo que le estamos poniendo? no iban a ese sector entonces comenzaron los niños a mirar a mirar porque ellos parecen así un farito ¿no? miran que de nuevo entonces decidieron la maravilla que estaban haciendo en el momento que pasaban uno le sostenía de acá para pasarle estaban pero que ellos motivados en lo que le estaban le había dejado la maestra entonces nosotros tenemos que ser creativas también eso es lo que pasa cuando los sectores no están bien implementados mayormente en el sector de la biblioteca casi no van ¿por qué? porque no está adecuado pero si tú pones un peluche grande a ese peluche le pones el libro allí pones unos cojines con tu mamá que hayas con las mamitas que hayas hecho unos cojines de la ropita que no usan los niños quizás por ahí encontraste una plantita y la pusiste al lado ¿quién no va a querer ir a ese sector? que nos está llamando porque hay armonía llama la atención quedarme allí hay colores allí hay papeles entonces el niño ve una variedad de oportunidades para poder disfrutar de ese momento que es el placer por la lectura lo que sí se permite en el juego libre cuando está jugando el niño es por ejemplo si un grupo de niñas que está trabajando jugando en el sector del hogar está allí cocinando y dice que le va a ir a vender comida a los que están en construcción que están haciendo un puente una carretera en fin y le van a vender comida o le venden a otros niños y regresan las niñas por la comida ese juego ese juego común sí se da pero que un niño deje un sector para irse a otro luego al otro no es lo recomendable porque lo que nosotros tenemos que fortalecer en el niño es justamente eso que respete ahora si el niño está haciendo esas cosas de una manera dispersa es otro problema que estamos observando ¿no? entonces hay que tener bastante cuidado como lo observamos y la variedad de materiales que debe de tener ojo que no es necesario que tenga materiales estructurados no es necesario no es necesario es necesario que tenga variedad de materiales en el cual el niño va a poder disfrutar eso sí que tenga variedad de materiales donde él pueda disfrutar en donde él diga ya niños faltan cinco minutos es proceso de transición que pasa de una actividad a otra hay que avisar niños faltan cinco minutos cinco minutos ya y vamos a empezar a ir ordenando entonces profe uno no quiere eso imagínense pero que el niño esté disperso de uno a otro es lo que no lo vimos tenemos que estar atentos a ver lo que pasa o brindarle elementos o recursos que él en el cual él se sienta muy a gusto ¿no? muy a gusto bien ¿por qué será importante alguna pregunta con respecto a lo que es los materiales los sectores sí ninguna bien ahora ¿por qué será importante? escucho maestra cada sector se tiene que evaluar ¿y de qué manera por ejemplo nosotros podemos evaluar a un niño si está en un determinado sector evaluar tú me hablas que si tienes que evaluar a los niños de cada sector ¿a eso te refieres Sonia? sí maestra es que nos dicen no es el niño que vaya a un sector y juegue por jugar sino que tú tienes que evaluar claro que nosotros vamos a monitorear ¿no? a los sectores pero tienes que evaluar y esa parte donde yo no entiendo de qué manera debo de evaluar a los niños de los sectores bien cuando el niño está en el sector tú tienes que registrar ¿cierto? cuando nosotros hablamos de evaluar es porque estamos observando la técnica que usamos la maestra del nivel inicial es la observación muy bien vamos a observar todas las situaciones que se presentan y comienzas a observar a Pablo ¿no? que está haciendo y registras lo que Pablo hace no lo que tú supones sino lo que está haciendo lo real lo que tú observas eso lo registra yo observo que la profesora Mercedes ahorita está que levanta sus manos y está hablando sobre el tema de sectores lo que observas eso se registra desde ese momento tú ya estás evaluando registrando los hechos situaciones que el niño está vivenciando en ese momento ahora si conversa si dialoga qué diálogos establece con sus demás compañeros tú tienes que estar registrando todos los diálogos las interacciones cómo se da el niño con el otro de repente es un niño que va y juega y se queda calladito está ahí nomás con el juego y no y no se involucra con los demás no trabaja en equipo no interactúa con los demás y ahí hay un problema porque tú tendrías que atender que ese niño comience a interactuar porque no es correcto que un niño trabaje solo ¿sí? entonces esa es la evaluación la evaluación comienza desde el momento que tú observas evaluar no es colocar nota evaluar es todo lo que tú registras tus registros son tus evaluaciones ahí vas viendo de acuerdo de acuerdo a lo que tú piensas y tú crees que vas a evaluar de acuerdo a lo que tú has planificado ¿qué nosotros planificamos cuando hacemos el juego libre en los sectores? las interacciones de los niños la expresión oral ¿qué evaluamos nosotros? el cuidado de los materiales eso es lo que evaluamos si el niño es organizado en el trabajo si el niño de repente comienza hasta tirar los materiales y eso tendrías que registrar tú de que Juan tiró el carro al piso por decirlo tendrías que registrar eso y eso no quiere decir que va a tener una mala nota el niño sino que tú tendrías que hacerte la reflexión cómo atender esa necesidad de ese niño ¿cómo? ¿qué harías tú para mejorar esa conducta de ese niño? ¿te das cuenta? ¿por qué lo tiró? hay que estar observando eso es evaluar nosotros evaluamos en el juego libre en los sectores las interacciones la expresión oral la comunicación cómo se desarrolla el niño con los demás con sus padres con los materiales ¿sabe respetar acuerdos allí? ¿establece una buena relación? ¿por qué es lo que nos mueve nomás a nosotros en el nivel inicial? muy bien ¿alguna consulta alguna pregunta con respecto al tema de sectores y espacios? sigamos entonces hablemos de la importancia de la media ¿sí? una preguntita maestra Mercedes he observado en un inicial también un sector que se pone eso de la tiendita una salita claro está bien como si estuviera uno en su casa ¿no? bien equipado entonces eso de la tiendita de restaurante son considerados también como sectores te escucho no te escuché bien dime que si el hecho de poner o de implementar la tienda con todos los empaques vacíos bueno creativamente ¿no? también la tiendita se podría o está considerado como un sector sí la tienda está considerada como dentro del sector del juego simbólico y dramatización que es el sector del hogar una tienda una peluquería una panadería ¿sí? tú puedes colocar cualquiera de ellos dependiendo del espacio incluso hay colegios como te digo donde puede estar el sector del hogar que a la vez han colocado el sector de la tienda porque su espacio es bien amplio pero si el espacio es reducido tú puedes elegir poner tu sector de hogar o poner una tienda o poner una peluquería una panadería una heladería tú decides de acuerdo perdón tú no decides con los niños decides de acuerdo al espacio pero si tu espacio es amplio y le propones a los niños de repente implementar el sector de la tienda y lo puedes hacer porque tienes espacio bienvenido pero el sector lo implementan los niños ¿sí? los niños yo he visto sectores hermosísimos con unas cortinas esto pero se ve que el niño no lo ha hecho se ve que el niño no lo ha hecho lo ha hecho la maestra lo ha hecho la maestra y el niño tiene que ser partícipe partícipe de todo lo que va de poner esto de ponerlo de acá de pegar acá la maestra le ayuda por aquí pero el niño que sea parte de de así como hablábamos ayer de la de la ensalada de frutas el niño tiene que cortar el niño tiene que mezclar su manito ahí se la mete la boca la chupa qué rico que disfruta es lo mismo que el niño tiene que hacer él tiene que formar parte porque si él no forma parte no lo va a sentir como suyo y es por eso que el niño se aburre es por eso que el niño porque no lo ha hecho ahí pues no ha sido escuchado entonces al no ser escuchado él no se siente involucrado como que no forma parte de como que es ajeno a esto y hay la importancia de que el niño disfrute cuando el niño disfrute y ve su dibujo aquí es una alegría yo lo hice cuando yo llegaba me decía meche a mí me decían meche meche yo lo hice aquí lo hice hoy sí tú lo has hecho y el de allá lo hizo por decir Marisol entonces el niño disfrutaba disfrutaba cada mes que yo llegaba cada 15 días era una emoción grande de todo lo que había dicho ahora quiero ver que han avanzado a ver yo les decía ahora me voy a sentar a observar entonces era la emoción y es la emoción que deben de tener nuestros niños bien ¿por qué es importante la mediación y la retroalimentación en el nivel de educación inicial? bien ¿qué es la mediación? tenemos dos documentos que nos habla de la mediación el marco del buen desempeño docente y el currículo nacional de educación básica dentro del marco del buen desempeño docente está en el dominio 2 que habla de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes dice que la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje al manejo de los contenidos a la motivación permanente de los estudiantes es decir incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje desde el marco del buen desempeño docente ya nos está hablando de la mediación una mediación en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes la responsabilidad que tenemos nosotros la docente en esa enseñanza porque quien ejerce la enseñanza somos nosotros el aprendizaje los estudiantes por eso se llama proceso enseñanza aprendizaje que en algún momento los roles cambien si en algún momento a veces yo asumo el rol de estudiante y mis estudiantes también me enseñan si y dentro del currículo nacional la mediación del docente es durante el proceso de aprendizaje cuando lo acompaña hacia un nivel inmediato superior es decir a esa zona de desarrollo próximo que mucho nos habla este Vigoz ¿no? con respecto a su nivel actual es decir esa zona real de aprendizaje en el cual se encuentra ¿ya? bien acá queda más explicado esa zona de desarrollo próximo ¿dónde están nuestros niños? su niño su nivel real de desarrollo aquí estamos sujeto limitado a resolver problemas con sus propios recursos ¿qué tenemos que hacer nosotros el docente? no es que quiere decir que el niño aquí no sabe nada no, no, no en las situaciones en las cuales él no pueda llevarlo a un aprendizaje más significativo entonces es cuando el docente a través de su acompañamiento va a mediar va a mediar hacia esa zona de desarrollo próximo esa zona donde se va a ocurrir el antamiaje de todos esos aprendizajes que necesita lo apoya lo acompaña ¿para qué? para que este niño que estaba en el nivel real vaya a un nivel potencial de desarrollo donde él ya logre la autonomía pero quien lo ayuda es el docente esa es la mediación que tenemos que hacer nosotros para que el niño logre su potencial sacarlo de ese nivel real de desarrollo y lanzarlo al nivel potencial de desarrollo pero esa zona de desarrollo próximo está mediado por el docente somos nosotros quienes le vamos a brindar todo el acompañamiento seguimiento preguntas repreguntas situaciones que el niño logre alcanzar su nivel potencial de desarrollo él logró desarrollarlo a veces esta zona de desarrollo en algún momento por eso siempre digo yo que en el aula tú ves a Vigoski que se te pasea por allí ves a Piaget también pero profesora claro que sí cuando tú mandas a trabajar en equipos de trabajo a los niños están ellos haciendo su trabajo su papelote hay niños que necesitan que otro lo ayude mira así lo tienes que hacer ahí está la zona de desarrollo próximo la ayuda de otro para pasar a ese potencial se dan cuenta en el caso de la mediación es la maestra la que le da ese camino para alcanzar el potencial de desarrollo ¿ven? así mismo cuando nosotros trabajamos y decimos mi niño de cuatro años tienen este nivel de desarrollo yo conozco que mi niño de cuatro hacen esto mi niño de tres no esto de cuatro sí estoy hablando de las teorías del desarrollo de Piaget estoy conociendo las características de cada uno de mis niños por eso que les digo que las teorías allí allí se tienen que evidenciar allí se evidencian todas Brunner lo ves pasar por ahí también simplemente hay que tener conocimiento de ellos que la mediación es durante la mediación que el docente él o la docente u otro actor analiza el proceso de aprendizaje de cada estudiante y determina en qué momentos requiere mayor apoyo ese es nuestro rol estar atento observando registrando cómo voy a mediar yo en ese proceso para que mi estudiante logre ese nivel de potencial y no se quede en el nivel real eso es lo que tengo que hacer eso es lo que tengo que hacer como maestra tengo que alcanzar tengo que lograr tengo que hacer que mi niño tenga un actuar competente que no solamente sea crítico y reflexivo sobre lo que ocurre en su entorno sino que también se desenvuelven en entornos virtuales nuestros niños tienen que saber trabajar en un entorno virtual esta esta oportunidad que hemos tenido porque yo lo veo como una oportunidad este en el tema de la pandemia con la educación remota muchos nos sorprendió de hecho sí nos sorprendió mucho mucho pero no supimos no supimos rescatar lo bueno de ese momento de ese espacio de nuestro niño que ya estaban haciendo educación virtual en priorizar primero que el niño aprenda aprenda a desenvolverse en un entorno virtual que aprenda a usar las reacciones para participar que aprenda a escuchar que aprenda a a expresarse a través de eso pero más nos dedicamos a lo que siempre hacemos cuando debimos de tener una oportunidad de establecer todos los días esa rutina de que a ver quién va a hablar nuestros acuerdos muy bien tienen que apagar el micrófono muy bien el que va a hablar y todos los días de manera rutinaria nuestros niños hasta ahorita estuvieran para cualquier eventualidad que se presente se sepa desenvolver se sepa desenvolver no que sepa coger la máquina para que comience a jugar el Mario Bro no sé qué cosas más no que se sepa desenvolver que sepa identificar problemas que reconozca que tiene habilidades que tiene actitudes y que él conoce mucho que sepa proponer y comprobar soluciones claro que sí que el niño diga por qué ¿no? que analice sus decisiones de manera ética y eso es lo que está faltando pensamos que porque son pequeños no podemos trabajar la ética en los niños ahí es cuanto más riqueza ahí es cuando el niño interioriza todo lo bueno y todo lo malo aprovechemos la edad de esta primera infancia para rescatar todas estas situaciones que permiten niños y niñas tengan ese actuar competentes que aprendan a tomar decisiones y que actúe en función a esa toma de decisiones que sepa evaluar y que el mismo identifique sus aspectos de mejora ah está dibujando de repente un niño se está dibujando él pero no le ha hecho quizás se olvidó porque puede suceder de los ojos y la maestra le podría preguntar en ese momento que está pasando y él la llama la invita y le dice maestra ya terminé mire así a ver observa y dime que me puedes decir de tu dibujo a ver entonces el mismo niño se puede dar cuenta que no tiene maestra no le puse los ojos así y es necesario si si no como va a ver ah claro no te dan cuenta que el mismo evalúe e identifique las mejores no este Juan le faltan los ojos Juan no le he puesto la la ropa Juan te falta que lo pintes a ver ponerle un espejo al niño para que el mismo se dé cuenta la imagen que se está reflejando si se parece a la que está y que le puede faltar pero hacer que el mismo niño se dé cuenta de esa de esa situación de mejora hay que permitirle al niño no debemos nosotros delimitar ¿cómo vamos a mediar este proceso de aprendizaje? partiendo de situaciones significativas retadoras partiendo de situaciones que sean detonantes significantes creativas esas situaciones que generen interés en el niño que lo involucre que lo emocione que lo impacte y que tenga disposición conversa dialoga pregunta participa sin que la maestra esté a ver ¿quién quiere participar? ¿cómo se me va a mediar este proceso? propiciando que ellos aprendan haciendo así es que no lo haga toda la maestra sino que el niño haga también que el niño aprenda haciendo hay que partir de lo que el niño trae consigo hay que partir de lo que el niño ese currículo oculto que trae esa mochila llena de conocimientos llena de experiencias que trae el niño porque el niño trae es como cuando una maestra me decía voy a enseñarle el bombero el heladero porque el niño no conoce el bombero si ahí está al frente si es que como está al frente para que ellos vayan ay Dios mío ¿cómo vas a enseñarle al bombero si lo tiene como dice voy a enseñarle el papá y la mamá ¿no? su papá y su mamá se la tiene ahí al lado hay otras formas preguntándole al niño quizás el niño quiere actuar en lo que hace el bombero cómo se siente el bombero ¿no? o quiere compartir con el bombero de repente en su aula para que él cuente todas sus experiencias cómo se siente cómo es el trabajo porque no solamente decide pagar incendio hay muchas cosas detrás eso es lo que tenemos que hacer que el niño reflexione propiciar propiciar que el estudiante construya su conocimiento no que nosotros le demos todo sino que él construya que él vivencie que él participe de todo ello porque allí radica el aprendizaje hay que aprovechar el error para construir aprendizajes el error es un camino hermoso para aprender cuántos inventos cuántas la penicilina la bombilla eléctrica surgieron de errores tras error entonces ¿por qué no enseñarle al niño que si se equivoca que lo vuelva a intentar que lo vuelva a intentar porque allí está el aprendizaje no aprendemos a la primera a la primer momento claro que no claro que no uno siempre tiene que estar en constante lectura 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 porque si no a veces la mente es muy frágil pero si tú no le haces ese ejercicio al cerebro en algún momento quizás hablaremos de ello de la neurociencia vas a ver que es una maravilla es una maravilla cuando ejercitamos nosotros nuestro cerebro generar el conflicto cognitivo pero a través de esas preguntas reflexivas a través de esas preguntas irrepreguntas el saber hacer preguntas abiertas que generen dudas en el niño que lo conflictúen pero pero maestra este y ahí se queda y la maestra le repregunta y el niño sigue entonces es una maravilla generar el conflicto cognitivo porque eso permite desarrollar las habilidades del pensamiento de orden superior promover el trabajo cooperativo y colaborativo ambos ambos se tienen que trabajar y cómo se va a trabajar a través de todo lo que hemos venido hablando espacios adecuados con materiales adecuados para que se realicen las interacciones efectivas afectivas de calidad como las queremos decir pero que se produzcan y que se queden instalados en nuestros niños hay que promover el desarrollo del pensamiento complejo porque tenemos temor porque pensamos que los niños no pueden llegar a eso claro que sí sus niveles de complejidad no son como las nosotras claro que sí porque nosotros somos abstractos pero ellos son concretos pero llegan a la complejidad a su nivel de desarrollo pero llegan entonces hay que darle todas esas oportunidades a nuestros niños pero una maestra que sabe mediar una maestra que sabe que ese niño se encuentra en una situación real y que tiene que conseguir ese potencial y en medio está ella en esa zona de desarrollo próximo que le provee pregunta repregunta situaciones muchas oportunidades desafíos retos en fin esa es nuestra labor el porqué del aprendizaje ¿no? el porqué del aprendizaje hay que tener una motivación intrínseca cuando el estudiante realiza una actividad por el simple placer de realizarla sin ningún incentivo externo hay niños que les gusta están emocionados motivados ¿sí? le permite despertar la curiosidad el interés porque justamente en ese momento está bien motivado está emocionado quiere quiere más profesora está que participa profesora pero si las mariposas yo he visto muchas mariposas porque son de varios colores profesora está que quiere más y la profesora entonces vamos a investigar ¿en dónde? a ver dígame ¿en qué podemos investigar? en libro profesora ¿en qué más podríamos investigar? entonces sigue la curiosidad sigue el despertar sigue el interés ahí viene la maestra con una buena planificación que deben haber elementos para captar el interés preguntas motivantes elementos para mantener el esfuerzo y la persistencia imagínense y elementos para favorecer la autorregulación una maestra tiene que estar preparada en su sesión en esa planificación que no deben faltar los acuerdos porque sin los acuerdos una clase no da resultado los acuerdos es un mecanismo formativo que regula que regula la conducta de nuestros niños y si nosotros no lo sabemos manejar y pensamos que decir los acuerdos solo al inicio es suficiente estamos equivocados porque los acuerdos se manejan durante todo el desarrollo de la jornada pedagógica desde que se inicia hasta que se van los niños desde que se inicia sigue, sigue, sigue sigue, sigue con ese cantar si no no hay autorregulación el niño está en el juego libre en los sectores seguimos con los acuerdos el niño hace psicomotricidad seguimos con los acuerdos el niño hace un taller seguimos con los acuerdos va al recreo seguimos con los acuerdos pero simplemente los acuerdos a veces los trabajamos en la sesión y ahí queda olvidado los acuerdos deben de ser trabajados es por eso que dice elementos para captar el interés para mantener el esfuerzo y la persistencia y elementos para favorecer la autorregulación si no no se da el qué del aprendizaje el qué viene a ser cómo percibe la información cómo puede mi estudiante percibir esa información cuando se le presenta la información por distintos canales ya sea auditivo sea visual pero tiene diferentes canales para llegarle la información cuando le llega la información al niño o la niña entonces se empieza a construir el lenguaje vamos asegurando que el lenguaje sea una fuente para que haya ese paso haya acceso ¿no? va a haber mejor vocabulario del niño va a comprender va a haber una comprensión lingüística y él va a poder decir ideas más claras pertinentes adecuadas ¿sí? se dan cuenta la mediación como nosotros nos conduce además comprende la información porque activa los conocimientos previos del niño claro que sí ahí destaca las ideas principales y la relaciona entre ellas ahí el niño piensa ah sí ¿por qué? cuando llueve sí no cuando llueve hay una no sé si es creencia pero los niños me decían que cuando aparecían moscas era porque venía la lluvia mira yo cuando estaba allá efectivamente había bastante mosca y aparecía la lluvia y cuando no había moscas no aparecía la lluvia no encuentro yo ¿qué te digo? información sobre ello pero en las zonas donde yo estuve esa era una una práctica que ellos lo decían ¿no? y yo lo veía lo peor era que yo lo veía yo lo yo lo constataba ¿sí? entonces ¿qué me quedaba? creerlo ¿no? porque yo lo estaba es verdad yo veía mosca 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 y se venía la lluvia y cuando no había las moscas no había lluvia entonces un día no llueve no hay moscas ¿no? entonces forma parte de la misma identidad de la misma creencia ¿no? entonces se respeta también claro que sí se respeta ¿cuál es mi rol como docente en la mediación? ¿no? ¿cuál es mi rol? que permita que regula los aprendizajes de mis estudiantes yo puedo adecuar mi práctica para llegar de manera pertinente a mis estudiantes organizo el contexto para la generación de aprendizajes mira favorece la construcción de habilidades en los estudiantes para lograr la autonomía todo esto lo logro si yo manejo ese rol importante en la mediación y si yo reconozco la importancia de mi rol en esa mediación voy a lograr todo esto algunas características del docente mediador el docente que es mediador acoge ¿y qué quiere decir acoge? el docente mediador cree cree que cuando él va a hacer ese actuar de mediar va a lograr que su estudiante pase de esa situación real a su nivel de potencial donde logra la autonomía confía confía espera mucho más no no se apresura en que lo va a lograr ya ahorita voy a acompañar a Pedro y ya lo logro es un proceso pero sí tiene altas expectativas claro que sí no pierdo yo la confianza sé que lo va a lograr si yo como un como docente mediador lo asumo como tal sé escuchar para reconocer cuáles son esas necesidades cómo atender esa necesidad de Pedro que está en una situación real cómo logro que él vaya a ese nivel de potencial cómo lo alcanza conoce claro un docente mediador tiene que nosotros tenemos que conocer identificar las necesidades de aprendizaje de nuestros niños y niñas tenemos que conocer su contexto tenemos que saber cuál son esos aspectos de mejora cuál es lo que necesita qué necesita cómo va a llegar allá qué estrategia voy a aplicar qué recursos qué materiales allí Sonia tenía un tema con su alumno con su estudiante aquí su rol mediador ella ahora lo tiene que asumir si le tocar a un niño así ya va a saber cómo actuar tiene que identificar cuál es su necesidad tiene que ver si el espacio reúne todas las condiciones y los sectores están bien organizados cómo puede hacer para que involucre a ese estudiante tiene que escucharlo un docente mediador ayuda coopera colabora está dispuesto orienta guía ayuda a planificar y a organizar ah no es chiquito tiene problemas de aprendizaje voy a hablar con su mamá para que lo lleve al psicólogo y tira el problema a otro sitio no hay que estar dispuestos voy a observarlo en todos los en toda la jornada voy a observarlo a él no voy a estar mirándolo a él ahí no claro miraré a todos pero siempre centrándome en él porque necesito necesito yo saber qué hay detrás de todo esto hasta en el recreo tienes que mirarlo en todas las situaciones porque tienes que estar dispuestas nosotros tenemos que estar dispuestas a todo para poder guiarlo para poder orientarlo si no no vamos a lograr nada de ello motiva un docente mediador motiva un docente mediador adapta así es si ve que ese niño está teniendo una dificultad está teniendo una necesidad de aprender ahí ella la puede adaptar claro que sí la flexibilidad en la planificación está dentro de la norma por lo tanto lo puede hacer provoca una maestra docente que sabe mediar tiene que tener saber cómo poner provocaciones de tal manera que el niño se interese se involucre en lo que está realizando tiene que haber provocaciones qué provocación puedo poner aquí allá como la maestra que no iban al espacio de la biblioteca y colocó un peluche colocó una planta colocó hojas muy llamativas puso una canastita puso los colores ordenó mejor el espacio a ver qué pasó puso cojines el niño se sorprende le interesa le llama la atención entonces un docente mediador motiva motiva a sus niños un docente mediador potencia pero qué potencia o sea eleva el nivel de abstracción de todas esas situaciones de todas esas situaciones que le brinda al niño y al niño le da complejidad porque sabe que sus niños pueden dar mucho más a ver si coloco esto si le doy le voy dando un nivel de complejidad respetando el desarrollo de la edad del niño que atiende respetando su proceso de maduración de los niños respetando las características de cada uno de sus niños y niñas es decir respeta la individualidad de sus niños una maestra un docente mediador o una maestra mediadora tiene que tener en cuenta estas características provoca cuestiona una maestra pregunta repregunta una maestra corrige exige exige reta plantea desafíos plantea desafíos cuestiona ah ya muy bien ay que bonito te felicito una maestra mediadora tiene que retar al niño porque los niños tienen una capacidad muy grande tienen un cúmulo de experiencias simplemente somos nosotros las que tenemos que tener ese trabajo de sacar de que el niño comience pero con preguntas con repreguntas haciendo la reflexión llegando a ese pensamiento crítico llegando a ese pensamiento reflexivo desarrollando en ellos la creatividad entonces no dejemos que nuestros niños solamente se limiten a decir sí y a decir no o bien sino que hay que promover en ellos todas estas cualidades todas estas características todas las oportunidades que podamos nosotros desarrollar en nuestros niños algunas ideas claves para lograr la mediación alguna pregunta hasta aquí queridas así están ustedes mediando alguna experiencia con respecto a tu mediación que has hecho en el aula a tus niños y niñas a ver las escucho alguna experiencia quizás a ver tengo a Liz a Mari a Sonia dos Sonia dos Evelyn Eudosia Miluka Connie Zayda es mi ya es mi ha participado muy bien Orieta Amir Stephanie Gisela Alicia Luz Cori quien me puede contar una experiencia con respecto a la mediación como la está desarrollando como está apoyando a sus niños cuando tienen dificultades como actúa como docente mediadora cuando observa que algunos de sus niños tienen necesidades de aprender o aspectos a mejorar ¿cuál a ver? Buenas tardes disculpen ¿me puede escuchar? Sí María te escucho yo tuve un pequeño inconveniente cuando los pequeños quieren jugar con un mismo juguete o en el sector que ellos habían creado carritos o material desechable con botellitas y da la consideración que el papá le había mandado un mismo modelo de agua cielo los dos eran agua cielo y habían creado con tapitas con silicona habíamos pegado lo que serían las rueditas hemos hecho las figuritas con ellos mismos y había un niño que decía que era de él entonces para yo poder hacer recordar toda la actividad que material utilizamos que elegimos de casa ¿cómo lo hicieron? entonces uno de ellos comenzó a recordar de que lo había pintado de otro color de un color verde y el otro lo había pintado de color rojo entonces ahí conversamos y los dos se pusieron de acuerdo de que eran diferentes carritos pero que ellos iban también a compartirlo al final los niños compartieron sus carritos se intercambiaban y ellos mismos se dieron cuenta que las características de los carros eran diferentes por el color bueno algo sencillito me pasó a mí y como dice que se les recordaba que materiales utilizaron cómo lo hicimos cómo lo pintaron qué les pareció entonces hacer un recordatorio y ellos recuerdan y te van diciendo de poquito a poquito lo pudieron decir pero no hubo un conflicto tan fuerte solamente era porque eran la botella de agua al cielo que los papitos habían mandado eso es todo mis y espero que bueno hayan entendido mi explicación gracias mis claro que sí muy interesante mira tú sabías tú sí sabías quién era de qué este qué material era de de los niños tú sí sabías que este carro era de Pedro y que este carro era de Juan tú sí sabías sí mis sí sabías sino que yo quería que ellos entendieran claro cuál era su en lo que ellos habían hecho por sí solos aunque estaban mal pegados una ruedita estaba chuequita no importa pero ellos lo hicieron con botellas y con las tapitas pero como era este la botella cielo las mamitas cada uno les mandó la botella ellos identificaban la botella cielo esa es mi botella cielo mira y en niñitos pequeños de tres añitos que sabían identificar que decía cielo y eso que le quité le quité le dije vamos a retirar la etiqueta para poder pintarlo entonces retiramos la etiqueta con mucho cuidado ellos la retiramos pero sabían que la botella se llamaba cielo y era botella de agua y eso es lo que a mí me gustó más así es mi la capacidad que tienen los niños yo cuando te dije si tú sabías de quién era era de Juan y era de Pedro tú sí lo sabías cierto mira en otra situación yo creo que una maestra hubiese hecho esto este estaban no que están en mí así toma esta es tuya y esta es tuya porque tú lo sabías cierto verdad sí yo lo sabía pero yo quería que ellos recordar y que ellos tomaran sus acciones porque mientras que en el aula no hay el respeto y los otros niños tenían que ver como en sus palabritas ellos tenían que dialogar aunque ellos lo definieran a su manera lo que estaba ahí tenía que ser respetado así es eso hace una docente en medio frente a una necesidad tiene que estar atenta a escuchar tiene que ser empática tiene que ser asertiva porque bien fácil era decir no no este es tuyo y este de acá pero no se generaba ningún aprendizaje en nuestros niños en cambio el tú tomarte el tiempo recuerda que en un momento hemos dicho el tiempo que hay que tomarnos pero el tiempo que tenemos que espera mucho más no es que en el momentito ah ya toma tú el tuyo y el tuyo para que no no disputa no pelees no tú te diste el tiempo te tomaste ese tiempo de acoger al niño de escucharlo y tú saliste airosa ¿por qué? porque te diste cuenta qué reflexión cuánta reflexión hubo de parte de tus niños y ese aprendizaje en ellos no se va a olvidar no se va a olvidar ¿entiendes? eso es lo que nosotros tenemos que tener presente que nuestro rol de docente mediador está en todo momento está en todo momento en toda situación ¿alguna otra experiencia como como María? gracias María gracias Miss a usted también muy interesante gracias a ver ¿alguna otra experiencia? que a mí me encantan las experiencias porque justamente eso es las vivencias están en su práctica pedagógica y escucharlas forma parte de ese contexto real en el cual todas actuamos ¿quién más tiene otra experiencia? a ver escucho Zayda Gisela Anita Eleonor Olga Eneida hoy tengo varias ¿qué pasa? ¿qué pasa? se me me mieron no están motivadas muy bien entonces compartir las experiencias es interesante porque vamos aprendiendo y nos damos cuenta de que muchas situaciones a veces se repiten en muchos espacios diferentes espacios bien sigamos si alguien desea participar levanta la mano bien ideas claves para la mediación ¿cuáles son esas ideas claves? la primera es el dominio disciplinar y didáctico necesariamente tenemos que tener una cultura de leer las normas las guías el mismo diseño curricular es como como tu Biblia bajo el brazo ¿sí? porque no solamente es es que yo mire y ah ya sí aquí están aquí están sí pero tienes que hacer un análisis el por qué el para qué está eso ahí y que tiene que ser didáctico y eso lo tenemos que manejar tener un dominio disciplinar de todos los puntos una maestra no solamente debe hablar de planificación una maestra del nivel inicial tiene que saber planificar tiene que saber evaluar si es lo que hace en el aula tiene que saber de espacios tiene que hablar de habilidades socioemocionales porque son lo que se desarrolla en el aula con los niños tiene que hablar del desarrollo del niño tiene que conocer muchos aspectos claves que involucran a los niños y niñas dominio disciplinar y didáctico y habilidad para usar diversos recursos para desarrollar competencias es decir una maestra que tiene que saber usar herramientas tecnológicas una maestra que tiene que saber usar diversas diversas apps que pueden haber en el entorno virtual una maestra que debe manejar una biblioteca digital buscar información ir almacenando aquello que le interesa aquello que le que le que le apasiona entonces porque si no lee una maestra ¿cómo pedimos a nuestros niños que tengan un actuar competente si nosotros no instalamos esas buenas prácticas no instalamos la cultura de leer de analizar de ser críticas ser críticas es ser crear un conflicto en función a un conocimiento no es pelear no es discutir no es hacer quedar mal a otra persona ser crítico es dar una postura argumentada reflexiva tiene que aprender a reconocer ah sí me está faltando esto necesito empoderarme de estos detalles de estas situaciones de estos temas necesito hoy en día el uso de las herramientas tecnológicas ya no es un ya no es un problema como lo era antes ya no porque hoy en día tú entras a Google y encuentras tutoriales tutoriales para editar videos tutoriales para crear páginas encuentras un sinnúmero y si tú constantemente lo haces y te ejercitas imagínate todos los aprendizajes que vas adquiriendo imagínense entonces hay que aprender una primera idea clave es tener dominio disciplinar y didáctico si no cómo voy yo a poder atender a mi niño si no conozco no sé cómo actuar pero si yo ya he leído sé he construido cierta información la puedo manejar entonces puedo hacer una buena media capacidad para promover el razonamiento el pensamiento crítico y creatividad respetar los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes y ayudarlos a organizarse hay que tener capacidad justamente cómo cómo yo voy a permitir desarrollar en mis niños esas habilidades de orden superior que me las nombran allí razonamiento pensamiento crítico y creatividad el lenguaje también tengo que trabajar con pero respetando para ello conozco el desarrollo del niño yo no puedo hacer esto porque esto es para niños de tres años y a mí me corresponde ahora mi niño de cinco tengo que darles esto muy bien entonces reconozco los ritmos de aprendizaje cómo aprenden ellos y respeto los ayudo a tener esos niveles de organización tomando como referencia leyendo lo que son las funciones ejecutivas profundizo hay que organizarse de esta manera el niño va teniendo memoria de trabajo entonces estas dos ideas claves son muy necesarias e importantes propiciar el aprendizaje colaborativo y cooperativo desarrollando habilidades y actitudes relacionadas con la investigación y la convivencia miren propiciar el aprendizaje colaborativo y cooperativo desarrollando habilidades y actitudes vinculadas relacionadas con la investigación el niño aprenda a investigar cómo debe investigar que tiene que ir a una fuente a recoger información que tiene que respetar las ideas de los demás que tiene que aprender a escuchar las decisiones de los demás que él tiene que aprender a tomar decisiones eso le permite tener una convivencia que es lo que a veces nos falta en algunos ¿no? no yo tengo la razón lo único que quiere es escuchar cuando me dicen alguien así no yo quiero que sea así bueno que sea así entonces hay que aprender a ser tolerantes capacidad de aprender practicar un monitoreo activo y buena retroalimentación así es el monitoreo debe ser constante el monitoreo no es solamente en la sesión y que se den las vueltas por ahí como me dice a mí la rúbica monitoreo es que se desplaza por los grupos le pregunta no interrumpe el juego de los niños si un niño le pregunta ella participa en fin no el monitoreo es desde el inicio hasta el final porque justamente allí en ese monitoreo me va a permitir a mí observar registrar situaciones ricas que me van a servir para desarrollar los proyectos quizás hay un diálogo muy interesante hay un diálogo que que esos niños constantemente lo están realizando ¿por qué no partir un proyecto de ese diálogo de los niños? entonces el monitoreo debe ser activo y la retroalimentación debe ser efectiva en el momento una retroalimentación que lo conduzca al niño a la reflexión o por descubrimiento donde le planteemos un reto ese niño sabe mucho es el que sabe más no necesita que los retroalimenten dale un reto si sabe dale un reto más no dejes a ese niño porque supuestamente es el que sabe más porque lo estamos aniquilando entonces dale un reto ¿terminó? ¿y qué te parece? y le pones un reto más el niño se siente con mayor más entusiasmo que la maestra hasta que le pone atención niño que terminó primero se aburre porque ya terminó sí, pero acércate retroalimentalo lo que ha hecho está perfecto lo ha hecho muy bien ya, bien no le puedes decir lo has hecho bien sino decirle ¿qué te parece? sí y le pones el reto ¿no? entonces esa retroalimentación tiene que ser en el momento en el tiempo preciso preciso oportuno propiciar la participación de los estudiantes promoviendo el proceso metacognitivo cuando hablamos de la metacognición llegamos al final de la sesión cierre metacognición ¿qué aprendiste? ¿te gustó? esas son preguntas metacognitivas cuando la metacognición se debe darte durante todo el proceso ¿cómo te sientes realizando esta actividad? ¿ha sido difícil para ti? ¿qué fue fácil? ¿cómo lo desarrollaste? ¿cómo aprendiste? ¿qué usaste para aprender? ¿te gustaría realizar otra actividad? ¿cómo? ¿cuál es tu propuesta? metacognición llevarlos más allá el niño se queda expectante ¿no? y no te imaginas todo lo que te dicen disponibilidad de buscar que los estudiantes comprendan y reflexionen sobre lo que aprenderán ¿cómo? van a ser evaluados para que identifiquen la importancia y la utilidad de lo que aprendieron lo que acabo de decir con unas preguntas ¿para qué te va a servir? ¿tú crees que esto lo puedes hacer en casa? ¿crees que tu familia tu mamá tu papá tu abuelita tu primo tu tío tu comadre no sé con quien viva el niño ¿no puedes trabajar? sí maestra entonces me cuentas mañana hay que dar esa posibilidad de que ellos reflexionen sobre el aprendizaje ¿para qué lo aprendió? ¿cómo lo aprendió? ¿qué utilizaste? flexibilidad sensibilidad y creatividad justamente para responder con pertinencia ante situaciones difíciles e inesperadas que se pueden presentar ¿ah? pueden haber situaciones emergentes ¿ah? pueden haber situaciones emergentes que te surgen en el momento y puede alterar todo lo que tienes planificado puede alterar todo entonces hay que tener la capacidad de ser flexible hay que tener la capacidad de ser sensible y de ser creativa porque puede ocurrir cualquier evento fortuito o una situación emergente inesperada la retroalimentación en la mediación tener en cuenta siempre hay que tener en cuenta el propósito y los criterios claro que sí cuando hagas la retroalimentación tienes que saber qué es lo que vas a retroalimentar tú has hecho la planificación sabes qué competencias están desarrollando sabes qué criterio también porque tú no vas a retroalimentar si no has tenido en cuenta ello es lo primero que debes de mirar tu criterio ah hoy los niños hoy tienen que este responder hacer y responder preguntas ya muy bien has hecho en relación al cuidado de la salud lavado de manos hay que ser entonces tienen que ver las preguntas vinculadas a él porque ese es el criterio que tú tienes que tener presente hay que escucharlos a los niños porque tú puedes retroalimentar de manera individual o grupal hay que observar siempre como lo vengo repitiendo cuáles son esas dificultades de aprendizaje pero en relación al criterio de repente el niño sí te contesta pero te contesta en relación a otro tema entonces cómo tú le repreguntas para retornar al tema que estamos trabajando ¿sí? promover la reflexión como hemos dicho individual y en pequeños grupos ¿para qué? para que puedas tú esclarecer malas ideas hay que dar tiempo para reorganizar y plantear nuevas ser flexibles como lo he dicho hay que revisar con el niño como lo hemos venido explicando ese error que puede haber tenido sin decirle que es un error pero que él mismo se dé cuenta ¿sí? utilizar material que apoyen a los niños que apoyen a los niños y que esto le permitan superar sus dificultades y hay que brindar soporte emocional eso es fundamental ¿sí? hemos dicho la retroalimentación individual grupal escrita o puede ser igual tenemos que tener en cuenta los criterios de evaluación ¿sí? porque eso va a permitir mejorar los procesos de enseñanza de acuerdo a los tipos de retroalimentación elemental descriptiva y por descubrimiento nosotros llegamos a por descubrimiento o reflexión es esa mirada donde tenemos que mirarnos tenemos que apuntar a esa mirada bien ¿qué hora es? bien uy punto alito bien queridas amigas todo este estos temas todo este bagaje de conocimiento de información tiene que tenerse la claridad para poder trabajar proyectos si no no lo vamos a poder realizar no pero me digan no pero yo sí hago claro que sí lo haces pero tienes que tener en cuenta ello para que te dé mejores resultados si no no lo vamos a tener y vamos siempre a mirar a la de viva vamos a mirar sobre 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 nadar nadar sobre el desierto imagínense si es que no tomamos en cuenta también el espacio los materiales los sectores los recursos las estrategias todo ello bien mañana trabajamos lo que es el primer proyecto y la siguiente clase el otro proyecto que nos queda bien queridas amigas bien bien un abrazo alguna consulta antes de retirarme alguna pregunta mis una consulta los PPTs que usted estaba explicando dime dime los van a enviar también como material de refuerzo para el grupo perdón no te escuché dime los PPTs toda la información que usted nos ha dado sí los van a enviar como refuerzo de material para el grupo ya le mandé la de ayer ya le mandé al coordinador la de ahorita se la estoy mandando al coordinador ya gracias no se preocupe toda la información se las estoy enviando gracias a Evelyn gracias no tienes audio gracias Evelyn gracias Connie por tus saludos muchísimas gracias chao Mari gracias maestra bendiciones buenas noches maestra una consulta gracias espero que les haya espero que les haya servido toda esta información todo este este recorrido que he tenido a lo largo de mi de mi práctica y que de alguna manera me gusta compartirla también ¿sí? bien maestra una consulta antes de que termine ¿me escucha? sí maestra usted nos habló de que cuando el niño termina su trabajo usted le hace hacer un reto ¿qué reto se refiere a qué reto más o menos de de ahorrar al niño? cuando el niño que termina primero me refiero a ese niño hay niños que terminan primerito son los que los que nosotros le llamamos los chanconcitos ¿no? yo tengo mi niño que es un AD a ese niño ya termina primero ya terminó no es que ya terminó y faltan todavía los demás entonces frente a ello tú no vas a ir a darle una retroalimentación elemental ay Carlitos qué lindo qué bonito tienes un AD no tú lo que tendrías imagínate que está haciendo él una imagen su imagen de está trabajando la identidad que él se está dibujando por decir entonces él ha terminado de hacerse su imagen muy bien todo tú le puedes proponer un reto bien Carlos terminaste ¿verdad? sí maestra dime Carlos ¿qué te parece? si a tu dibujo le complementas dime tú ¿dónde te gustaría estar? él se ha dibujado solo ay profesora me gustaría estar en el parque entonces ¿por qué no dibujas el parque? ahí al lado donde estás tú entonces le pones el reto que él dibuje un parque mira le están dando la libertad de que explaye más su conocimiento cosa que no están haciendo los otros porque los otros aún no terminan su figura humana pero a él sí a él sí le están dando un reto más o de repente él dice que quiere dibujarse con sus padres entonces le das la oportunidad de que él se dibuje con sus padres al lado y así está ocupado trabajando está aprendiendo lo que él quiere hacer ¿cierto? ¿dónde estás? sí maestra muchas gracias muchas gracias por todos tus aportes me voy bien fortalecida es el reto el reto el reto y ahí vamos a ir viendo otro dime Sonia Sonia no, no es Sonia maestra no no maestra no pude ingresar en este momento maestra pero la clase no lo he podido escuchar me encuentro en una zona donde no hay internet pero he entrado minutos bueno he tenido dificultades la pregunta es si va a quedar grabado para poder si la clase la clase queda grabada y el mismo coordinador les envía queda grabada verdad maestra si todas las clases así es si queda grabada queda grabada muy bien gracias chicas un abrazo me voy a otra clase gracias muchas gracias lo voy a tener que ver de nuevo ya muy bien chao a cada una de ustedes gracias gracias mis muy bonito chao 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 Gracias por ver el video.